Vamos a soltar ahora al hermano, al hermano la vallita Vamos a ver cómo se pone el pichón ese, miren eso, cosa más linda Miren eso, cuando pega con lindo se pone ese pichón Miren aquello Ese del medio es él Ahora mira cómo ha cogido adelante El de arriba es él, de los tres de arriba, este, este que está aquí solo El que viene atrás ahora Este aquí en medio Qué lindo se pone ese pichón Ahora se ha perdido, no sé si es aquel que salió por allá Sí, este mismo es Hasta que apareciera algo como un palomito, una palomita bajo, para ustedes vean cómo se pone el pichoncito, un pichoncito de tres meses Pero lo ha metido en las nubes Vean lo que arriba, vean lo que arriba 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 A ver Y hay el vuelo de solo sin la hermana ahí se me pierde atrás la mata a ver pues donde sale ahora está metido en cárcel o laboral no lo probé a ver pero en la nube mira cómo viene ese pichón está lejos ahora se estimuló es que se me pierde está demasiado 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 andan por allá por arriba de las matas que hay un blanco entrando por el techo ese blanco pasa por aquí arriba cada rato tiene la sala pintada de rosado pero lejos bueno hay que ver cuál de esos dos porque ahí vienen dos no sé cuál de esos dos será y si es uno de esos debe ser porque lo está volando para lo más lejos si es aquel está en casa ya está volando Gracias por ver el video 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 Ahí viro Ahí viene buscando el techo Y le voy a llegar a un palomo cuando Se estimula lindo, lindo el pichón así Y aquí la mata no me deja un pichón Ahí le digo a un palomo que iba por allá atrás Solo por allá me lo probé Y ya Esta es la que... Ahora si me duele la mano Vamos a soltar... Vea lo que viene, vea lo que viene Vamos a soltar a la hermana Para que ustedes vean como se pone... Como se pone ese pichón ahora cuando vea la hermana Vamos a soltar a la hermana Vamos a soltar a la hermana A comer y se la va 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 Pero aquí al momento bajándola Vea lo que va a hacer el tiro Vea lo que hace el tiro La palmita se le quedo alta tratando de meterla por donde quiera buscando techo rápido además que se vio con la hembrita al lado vamos en riflas es como la vela mira como la vela pero hay un palomo pintado azul ahora arriba de la valla de la pichona no te la deje quitar ahora ahí montadela ahí chico ahí y en la vallita con un palomo mira el hermano otra vez ahí viene el hermano ahí viene el pichón esa es la pincha tuya esa es la pincha ahí buscando techo todo el tiempo y ahora si ella siguió que tú tienes que hacer a ver que tú tienes que hacer si ella siguió a ver ahí ahí tiene que irte aunque tú estés cansado pero tiene que irte tiene que irte que tú lo llevas adentro ahí vamos estoy sentado aquí arriba del techo mi gente ya te fue para allá ella cogió para el otro lado en la vallita viene por allá viene por allá con un palomo la pichona lo hace bien 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 también la pichona de hembras hasta ahora nunca ha hecho mueca el hermanito se le metió alante es linda se pone el hermanito buscando techo ahí viejo ahí ahí esa es la pincha mira te siguió vamos esa es tu hermanita te siguió ahí abajo para ir para el cajón ahí para arriba otra vez trasteando le pasó por arriba la hermana mira la hermana vaya vamos a buscarla que anda en el aire mira la da como un palomo voy a ver Mi madre son las 8 de la noche Mira a ella como se le fue alante Mira como a ella se le fue alante No, ella corre para el cajón primero Mira la metida en el cajón Ahora se empiezan a bajar porque ven los otros palombros Ese es el videito mi gente Déjenme separarlo para que no se empiecen a bajar porque Ahí tienen los dos hermanos El azul y la ballita Están lindos los dos pichón son estos Vamos a ver No, no, no No, no